¿Qué fue eso? Bueno, no puedo ver Son los espíritus Saben que estamos en su territorio ¡Pero no nos pueden hacer nada, diablillos! Ojalá mi madre estuviera aquí ¿Qué? ¡Blasfemia! O si no nos detendrían las fuerzas de la naturaleza Lo sé No, Freckle No me dirás que no te la estás pasando bien Y luciendo tus habilidades con la palanca Cerca de la señorita ¡Wow! Ay, por un momento pensé que era tu mamá Y por eso no hay que irritar a los espíritus Es enterrar tumbas Hacer circulegios, ¿sí? Tranquilízate Los espíritus ya están embotellados Es más Si hubiésemos trabajado aquí hace 100 años Estaríamos mucho peor Las cosas no iban bien en ese entonces ¿Debería esperar? Detalles, Freckle Detalles Ahora, muéstrame tu habilidad con la palanca Oro líquido Oro líquido Es glorioso Aún mejor Whisky canadiense Debería ir arrancando el auto Whisky en el auto Pepper, no enciendas las luces Hay que tener cuidado Claro Hemos sido tan discretos hasta ahora ¡No! ¡Que no se escape! No debemos desperdiciar ni una sola gota Traicionera Señorita Pepper ¿Dónde están las luces cuando se les necesita? A ver, creo que se fue por ahí Bueno, no puedo ver Ah, está ahí Freckle, suéltame Me pisaste la cola Disculpe Ya, ya, ya Ven aquí, ay Nos tocó un escurridizo esta noche Sí, es bueno La casa es la mejor parte Entren Entren, entren, entren Ay, ay, ay No prolonguemos esto Es un asunto insignificante Tenemos otras cosas que atender Sí, pero nada tan divertido como esta chica No podemos dejar que la competencia escape Incluso una pequeña limaña tiene una manera de encarnizarse ¡Písale!